Entonces yo viví muchos años en las viviendas y las alquilé. Esta, por ejemplo, que me preguntás, es de mi hermano Ezequiel. Él alquila esta casa. Estas que están acá, que están divididas en dos, que ahora ya se convirtió en una sola. Son una sola familia que están respetando el jardín de mi mamá, cuidando todo. Y me parece muy bien que Julia haya elegido a sus inquilinos para eso. Y acá, perdón, digo, y acá nos estabas remarcando que allá la ventana que está de madera... Ah, sí, 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 sí. La ventana de madera es el cuarto de Juli. Esta casa fue la casa de las fiestas familiares. Y como todos tocan instrumentos, yo esperaba el momento de la Navidad y el año nuevo, porque era buenísimo. Todos hacíamos un show. Duraba un tiempito y... Sí, hacíamos shows. No sé cómo... Y ahora podemos ir cruzando para que nos cuentes... Es divino, ese recuerdo es muy lindo. Me gustaría que volviera a pasar eso. Me costó dejar esta casa, me costó mucho dejarla por los recuerdos. Pero los ciclos terminan y uno tiene que seguir en otro lado para avanzar. Chanel tiene los teléfonos... para todos. Para todos los hermanos está... No se habla con nadie porque es más fácil. Si vos no te comunicás con nadie, nadie se va a poder comunicar con vos. Entonces, ella misma se autoencerró. Juliana realmente cuidó a mi papá un montón de tiempo. Se merece una casa más grande y un alquiler un poquito más grande. De valor, ¿no? Numérico. Me parece bárbaro. Ezequiel vivió muchos años en esa casita delante. Antes de que viva Juli, vivió Ezequiel y... hasta sus hijos se criaron ahí, sus bebés. Entonces, me parece bárbaro que cada uno tenga lo que se merece. Y ahora Coy dice que no, que quiere vender todo porque es muy chiquita su casa y que no puede cobrar un alquiler más caro. A mí, por ejemplo, no sé por qué me cerró las puertas de la gala. No me deja entrar a Telefe con una cláusula que no entra ni yo ni Ezequiel porque Janelle ya sabemos que no va a entrar. Pero ellas aclararon. No creo que haya sido Juliana. A mí se puso otra sucesión aparte. Están iniciando sucesiones como con dos... Juliana, Furia, Ezequiel y Georgina hablaron conmigo para que yo me asocie a su abogado y ella queda en contra. Entonces, todavía no se logró unir a los hermanos. Bueno, y de ayer a hoy, Andrea, ¿hubo novedades de tu hermana de Coy? ¿Algún cambio de estrategia, de comunicación? ¿Algún cambio en nada? No. A la noche yo escribí a las 10 de la noche, más o menos a las 11. Sí. Enví un mensaje de Instagram a la cuenta de Furia. Furia Escapulera y una cuenta en Instagram. Sí. Y escribí ahí porque yo sé que eso lo va a leer Coy. Ajá. Y después... Pero no me hacen llamarla por teléfono. También la llamé. Ah, no, no atiende. ¿No te atiende? Ya lo hice. Qué cosa rara. No termino de entender qué pasa acá. ¿Cómo tomar la noticia? Quizá tengo que sacar como si yo fuera un canal y tengo que pedirle una nota. No, pero no me atiende. Y vos estás yendo a programas inclusive para, digamos... Por eso le escribí sobre... No, yo creo que es. Con mi hermano Ezequiel tuve comunicación hoy a la mañana. Le mandé un mensaje y me contestó enseguida y me dijo después de las 5 llamamos porque quiero hablar sobre otras cosas y las casas. Y me dijo buenísimo. Pero antes de ayer te había dicho si querés el número del abogado, te lo paso. Ah, sí, me lo paso. No, con Ezequiel no hay problema. El problema es COI. ¿Y por qué te evita COI? ¿Qué está escondiendo? Me lo está haciendo muy largo. Yo, si tengo posibilidades de ir a las galas del domingo y mostrar que no puedo entrar, lo voy a hacer. Estoy tratando de sacar... Hay una página en Telefe que vos anotás pari a las galas, claro, pero todavía sigue con la invitación para el día miércoles. Andrea, ¿vos qué querés lograr? Perdón, ¿qué querés lograr con esto? Quiero entrar a la gala. ¿Para qué? Ya lo que yo quería, yo ya casi lo estoy logrando ahora, que es, en el programa de ayer de Pamela yo le dejé un saludo a mi hermana. Ok. Yo con eso ya estoy resuelta. Pero un saludo, un mensaje. El tema es que también es injusto, vos imaginate. Sí, el mensaje, yo ya se los... Ya quedó, ya quedó grabado, ya quedó ahí y quedó en dos programas. Para mí eso está suficiente. Porque cuando ella salga, le voy a decir, mirá, por distintos motivos que desconozco no pude entrar a la gala como entra todo el mundo. que no lo vas a poder ver, ¿no? La vas a poder ver también. No solo eso, imagínate, yo pregunté por la salud de Juli. Sí. ¿Y no te dieron información? No, no me dieron. Pero porque estás en un listado en donde la producción no podés tener acceso. Estás como una lista lega, no podés entrar. Ezequiel y yo, como hermanos, no podemos ingresar. Ok, porque decís que hoy los puso en ese listado o Juli los puso en ese listado. Porque tal vez ella entró y dijo, miren... No creo, porque yo no estaba en Buenos Aires, lo que expliqué ayer. Ok. Entonces dijo, ella pensó, Janelle, la que toca la viola, la concertista, a ella no le gustan los medios, no va a salir ni a saludarla, ni a ir al canal, no se va a cruzar porque no le gusta ser vista. Entonces ya tenemos una menos. ¿Quién quedaba? Ezequiel y Andrea. Andrea, pero disculpame, la propia Furia, o Juliana, dijo dentro del reality que su única familia es Coy. Digo, tal vez ella tomó la decisión. Muy tremendo. Pero mentira, porque ahora me mandó saludos. ¿Pero qué sentís cuando... Lo dijo al aire. ¿En qué momento? Bueno, hablando a cámara, hablando con sus compañeros y a todos de la familia. Pero ahora ya se acordó que tiene familia, ya me saludó, ya me... ¿Y qué dijo al aire de vos? Vos decís, ¿se acordó que tiene familia? Estuvo hablando con Mauro y me mandó un saludo y después me habló otra vez y dijo, tengo una hermana que no está viviendo en Buenos Aires. Pero perdón, ahí nos detenemos porque entonces, algún dato de todo tu periplo por otros medios, la producción le acercó a Juliana porque sabemos que el formato del encierro está un poquito permeable. ¿Vos decís que le pasaron el dato? ¿Vos decís que a Juliana le avisaron que yo estoy intentando comunicarme con ella de alguna manera? ¿Vos qué sentís? Que no. que la producción de Terefe no colabora en eso, que no le interesa ni Furia, que no le interesa Ezequiel, no le interesa ni Ezequiel ni Evo. Pero vos hacés el otro reality entonces. Hacés otro reality que es el de la vida verdadera de Fulia fuera de la casa. porque estoy segura que... No, vengo a decir lo que pienso de ella, lo que no puedo hacer, lo que no puedo hacer porque voy a seguir intentando entrar a la gala. Soy el insigno de Tauro. Pero ¿por qué? Porque soy testaruda. Pero a ver, pero está bien. Porque podés tener poder. Pero ¿para qué querés entrar, Andrea? La quiero saludar. Pero la podés. ¿Por qué quiero entrar? Sí. Porque me hicieron sentir discriminada y la discriminación no corresponde. Entonces entrarías a la casa para decirle qué a tu hermana. Ya esto no pasa por mi hermana porque yo ya gané el lugar de saludarla. Punto. Ahora voy por otro caso. Me discriminaron y la discriminación como derecho humano me sentí muy mal. ¿Quién te discriminó? ¿Juliana con su decisión? ¿La producción del programa? Yo de Juliana no voy a hablar mal porque para mí es una participante y quiero que gane. La persona que es apoderada de los derechos de Juliana es Coy. Por lo tanto voy a hablar de Coy. Ok. No voy a hablar nunca de Juliana. Pero perdón. ¿Coy tiene más autoridad que Juliana? Digo, Juliana ingresa. Sí, Coy tiene más autoridad que Juliana y eso me llamó muchísimo la atención. Juliana ingresó a la casa y Juliana todos vemos lo que es adentro del gran hermano el carácter que tiene y la personalidad que tiene que debe haber dicho Coy yo quiero esto esto y esto y esto ¿Vos decís que está modificando lo que Juliana le dijo? La está manipulando. Porque Coy también tiene el carácter de Juliana parecido. Es así. ¿Viste como dijo ella no va a entrar y no va a entrar y vamos a hacer una cruz así y no va a entrar. Y me refiero a la discriminación con respecto a las discriminaciones raciales cualquier tipo de discriminación que te tiendan mal por ser blanco por ser europeo por ser europeo por cualquier tipo de discriminación estoy marcando que me molestó muchísimo incluso sufrí dengue porque estas cosas de cuando te pones muy nervioso te vas a la defensa pero el dengue no se somatiza el dengue se transmite por un mosquito te puedo asegurar que se somatiza porque yo estaba como con una gripe podría haberlo resuelto pero cuando me cerraron la puerta en la cara claro te sentiste re mal y 800 personas podían entrar y mi mejor amigo que me invitó que vio conmigo él podía entrar y yo no afuera y yo no afuera